Amigo, no llores por las noches, es hora de buscar con licencia Nena, ayer fueron muy duros tus noches, no importa más o menos, yo lo sigo Amigo, no te preocupes tanto, todo va a ser más o menos Amigo, necesito un poco de grata para que todo sea más o menos Amigo, necesito un poco de grata para que todo sea más o menos